El fin, ya sé que está, por otra vez, soy de la tarde, yo sé, he sido así, te lo diré, sin ser a mí, el cumpleañero más lindo de la gata, allá los tíos, una recita para las cámaras, de CNN, ¿Dónde viene? Creo que estás comiendo bien, ¿verdad?, este fondo. Que para mí fuera importante, ¡Sola! Mami, aquí estoy. Está todo bien. Ven acá, bellísima. Ya sabes dónde está el agua y busca el hielo. Ven acá, bellísima. Cuidado. Arriba no. No subas bien, chico. No, no, dile el avisito que vas a ir. ¿Dónde están los padres de ese niño? Porque sabrás. Yo te lo llamo. Un saludo a la buena. Lo conocerás por su vivir. Dile, bueno. No hay por qué hablar ni qué besar. Hay que vivir sin descansar. No puedo llegar hasta el final a mi madera. ¡Vamos! No hay por qué hablar.